¿Recuerdas esos dos setarras que desaparecieron hace un par de años en Francia? ¿Los de Bayona? ¿Las y Zabala? ¿Cuántos civiles? ¿Cuántos go? Hay hecho, ¿cuántos civiles? Militar va a tener que estar en la batalla de Macbeth. Hemos sido elegidos para dar puñaladas a Eucar. No usaremos uniformes ni nuestras armas reglamentarias. ¿Horre tal a cobertura de usted? Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia de combate nos llevará a la victoria. Porque recordad, España entera resiste con vosotros. Alacante en vigor, pudo de identificar tu cabello. Amar un tezegondian. Aquí hay unos asesinos que andan sueltos. Y yo lo que quiero es llevarlos ante el juez. Esa gentuza le metería dos tiros si pudiese. A usted y a mí. ¡Izorra tú, Nayani! ¡Izorra tú, Nayana, Ito! ¡Gaurrundar bien, cristón! ¡Hoy a Toño! ¡Izorra tú, Nayana, Ito! ¡Gaurrundar bien, cristón! ¡Gaurrundar bien! ¡Gaurrundar bien, cristón! ¡Gaurrundar bien!